¡Suscríbete al canal! Y está echándolos encima un montón de basura. También está muy cerca del concejal cuyo hijo eliminaste, Tommy. Así que tiene a los polis tras nosotros. Todavía no tienen nada contra nosotros. Ahí te equivocas. Ayer Frank entregó todos los libros de contabilidad. El fiscal está realmente encantado. ¡Maldición! Frank no saldría de caza. Pero no parece importarle mucho si voy a la cárcel de por vida. Esos libros de cuentas le darán al fiscal un camión de pruebas para el caso contra nosotros. Pero sin Frank no servirá de nada. Tenemos que liquidar a Frank. ¿Quiere decir atacarle? Intenta decirme que tengo que eliminar a Frank. Hace más de 20 años que conozco a Frank. Todo lo conseguí con él. Pero Frank rompió la homerda. No sé por qué, pero debe tener sus razones. Y nosotros tenemos las nuestras para eliminarle y conseguir los libros. De lo contrario, estamos jodidos. Y mucho. Lo que quiera, jefe. Si no hay otra... No la hay. Supongo que hoy es nuestra última oportunidad de hacer algo. Antes de que se lleven a Frank fuera de nuestro alcance. ¿Qué quieres que haga? Primero encuentra a estos hombres. Y descubre dónde tienen a Frank. Son buenos soplones. Tienen contactos con los polis y en los tribunales. Seguro que uno de ellos lo sabe. Ya conoces a Big Big de Chinatown. Y Little Tony siempre anda por la isla, cerca del museo. Luego localiza a Frank. Hagas lo que hagas, no le mates. Hasta que te cuente dónde están esos libros. ¿Capichi? Entiendo. Frank va a tener protección. Primero tendrás que eliminarles. Una vez que sepas dónde están los libros, mátale. De acuerdo, jefe. Lo que usted quiera. Buena suerte, Tommy. Consigue un arma donde Vincenzo y un coche donde Ralphie. Y recuerda, si no haces esto bien... Estamos acabados. Maldición. ¿Qué has hecho, Frank? Eras como un hermano para mí. No. No. Hola, Vince. Supongo que sabes por qué estoy aquí. Seguro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Ay! Frank sabía que ocurriría. ¿Qué tienes para mí? Un Colt de 1911 debería bastar, pero aquí tienes también una recortada. En Sicilia la llaman una lupara. Cuando alguien encuentra a uno disparado con una de estas, todo el mundo sabe de qué va. Desafortunadamente, esta es la situación perfecta para utilizarla. Tiene corto alcance, pero cubre mucho espacio. No puedes fallar. Nunca pensé que me encontraría con una tradición siciliana como esta. ¿Qué tienes para mí hoy, Rafi? Hola, Tommy. Tengo un coche nuevo. Algo mejor que un V8. Tiene 80 caballos de potencia. Una máquina preciosa. Modificaron algo las cerraduras, pero no son un problema cuando estás en el negocio. ¿Eso es? Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Saludos de parte del señor Sargeri. Necesitamos saber dónde tienen los polis ahí. Lo siento, Tommy. No sé nada sobre eso. Ve a ver. Es un encargue con los polis. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Fuera de ahí! ¡Loco! ¡Conduces como un loco! ¡Conduces como un loco! ¡Fuera de ahí! ¡Gracias! 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 Dice Joel idiota porque es completamente idiota, suele de acudar por el carrero que hay bajo el puerto, cerca del camino de la estación de servicio de Bertolio. Le conocerás porque está completamente calvo. ¡Gracias! 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 Hola, eres Joel. Soy Joel. ¡Soy el tipo equivocado! ¡Soy Pete! Bueno, entonces yo soy yo. Siento oír eso. Dime, ¿no tienes un hermano, Javier? ¿Es tú? Mis hermanos no son de tu incumbencia. Bueno, no hay que hablar con alguien llamado Joe, rápido. No le conozco. No me estoy pidiendo entender, es muy importante. Lo que es importante es que te tienes que largar. Tranquilo, no me voy a marchar hasta la descubrimiento. ¿Dónde está Joe? Eres duro, George. Tu mamá solía decir, Joe, no hables con extraños, ni aceptes sus caramelos. ¿Qué te dije? ¡Joe! ¡Ven, espiérdete! Quiero saber dónde tiene la más maldición, quiere que se quiera y frío. Y tú eres maldición. ¿Qué idiota te dijo eso? ¡No sé, una mierda! ¡Jesús! No intentes, amigo. Solo tienes que recortar. Amigo, dije que no sé nada del tema. ¡Lárgate! ¿Quieres jugar duro, no? ¡Vamos, Joe! ¡Vete al infierno! ¡Vamos, Joe! ¡Lárgate! ¡Vamos, Joe! ¡Lárgate! ¡Escópera! ¡Lárgate! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Y a mí, tú ganas, tío! ¡Por el amor de Dios! ¡Déjame golpearme! ¡Lo miré todo! Soy todo, Idris. Los Franky, esos bastardos acordaron que si les daba a los pibes, ¡muérete! Porque probablemente se marchará hoy. Ellos levantarían a Europa. Y han estado reteniendo en algún andro frente a las pistas de tenis de Eucale. ¡Eso es todo lo que se me dijo, deja mi paz rata! ¡Visitos de gran ayuda! ¡La próxima vez, pelgrano y por tu partida! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video